El libro de oro de la verdadera vida cristiana por Martín Lutero Capítulo 2 Autonegación Una buena conducta cívica no es suficiente. Si no cumplimos con todos los deberes del amor, nunca podremos practicar una negación real del yo. Estos deberes no los cumple aquel cristiano que realiza su servicio de una forma meramente externa, sin omitir ni siquiera un detalle, sino el que actúa tomando como base el sincero principio del amor. Puede acontecer que el hombre desempeñe sus deberes de acuerdo con sus mejores habilidades, pero si su corazón no está en lo que hace, le falta mucho para llegar a su meta. Hay quienes son conocidos por ser muy liberales, que aún así nunca han dado nada sin manifestar su ganiza, orgullo o incluso insolencia. En nuestros días estamos tan sumergidos dentro de esta especie de calamidad que casi nadie es capaz de dar una miserable limosna sin una actitud de arrogancia o desdén. La corrupción de los tiempos en que vivimos es tan enorme que no habría sido tolerada aún por los propios paganos. Al practicar la caridad, los cristianos deberían tener algo más que una cara sonriente, una expresión amable o un lenguaje educado. En primer lugar, tendrían que situarse en el lugar de aquella persona que necesita su ayuda y simpatizar con ella como si fueran ellos mismos los que están sufriendo. Su deber es mostrar una verdadera humanidad y misericordia y ofrecer su ayuda con tanta espontaneidad y presteza como si fuera para ellos mismos. La piedad que surge del corazón hará que se desvanezcan la arrogancia y el orgullo y nos prevendrá de tener una actitud de reproche o desdén hacia el pobre o el necesitado. Cuando un miembro de nuestro cuerpo físico está enfermo y todo el organismo tiene que ponerse en acción para restaurarlo y volverlo a la salud, no tomamos una actitud de desprecio hacia ese miembro enfermo, ni lo cuidamos o lo sometemos por obligación, sino con nuestra mejor voluntad. La ayuda mutua que a las diferentes partes del cuerpo se ofrecen las unas a las otras no es considerada por la ley de la naturaleza como un favor, sino como algo lógico y normal cuya negativa sería cruel. Por tanto, si un hombre ha realizado un servicio a otro, no debe considerarse librado de todas sus demás obligaciones. Por ejemplo, si alguien es rico y ha dado parte de su propiedad pero en cambio se niega a ayudar a otros en sus problemas, no puede considerarse excusado de haber cumplido con todas sus obligaciones. Por más importante que sea, cada hombre debe darse cuenta de que es deudor de su prójimo y que el amor le demanda que dé hasta el límite de su capacidad.